¡Hola hermosos! Aquí les voy a explicar todo el proceso y ritual para depilar tus piernas utilizando el método más común que es la rasuradora y que queden perfectas. Que no nos salgan esos molestos granitos después, los llamados piernas de fresa, y que queden tan suaves como la colita de un bebé. Y te recomiendo ver todo el video porque tal vez pienses que ya lo sabes todo como yo antes, pero créeme que siempre podemos aprender algo nuevo. Bueno, para lograr una depilación lo más perfecta posible vamos a necesitar exfoliante para el cuerpo, aceite de ricino, de jojoba o una crema hidratante no humectante, sin petrolátum ni parafina líquida. Miren que no tenga esos ingredientes porque pueden tapar nuestros poros. También agua micelar o un tónico sin alcohol o cualquier producto que desinfecte que no contenga alcohol puro. Agua tibia, una cuchilla con filo y en buen estado, no esa que tienes en la ducha hace 3 meses, no, esa no. Crema de afeitar y si no tienes acondicionador, sí, acondicionador de cabello normal, y una toalla. Primer paso. Bueno, vamos a empezar exfoliando el área. Esto recomiendo que lo hagas un día antes de la depilación, ya que si lo haces el mismo día la piel se podría irritar muy fácilmente. Te recomiendo también utilizar un exfoliante para cuerpo porque, por si no sabías, el exfoliante para rostro es más suave que para el cuerpo y necesitamos que sea un poco más agresivo, se podría decir, para que acabe con toda la suciedad acumulada desde la última vez que te exfoliaste. Esto lo vamos a hacer normalmente con agua fría. Ahora, el día que ya nos vayamos a depilar, vamos a poner a calentar un poco de agua. El agua debe estar tibia, no caliente ni fría, ¿ok? Y debes enjuagar tus piernas con el agua. El agua tibia la vamos a utilizar para dilatar un poco más los poros y hacer que los vellos salgan lo más a ras posible. Obviamente no van a salir desde la raíz porque para eso necesitaríamos cera, pero si abrimos los poros hacemos que no se nos encarnen después tan fácilmente y que salgan desde lo más profundo posible. Ahora deberás aplicar un poco de crema para afeitar o el acondicionador que hayas elegido. Comienza a rasurar con la cuchilla en el sentido contrario al crecimiento del vello. Procura hacer un movimiento largo y llevar un orden de esta forma. Te recomiendo también que tengas un envase con el agua tibia al alcance, ya que te servirá para meter la cuchilla cada que rasures una sección, ya que si no limpias la cuchilla mientras se rasuras y ésta se satura con tu vello, te será imposible tener un resultado perfecto. Así que ten muy en cuenta este tip. Después de haber rasurado, vamos a secar las piernas con la toalla de manera muy suave y con pequeños golpes. No debemos restregar la toalla porque nuestras piernas están todavía muy sensibles. Y todavía no hemos acabado, ¿ok? Aquí viene el paso más importante para lograr que no se nos encarnen los vellos y si sufres de esas piernas de fresa, que no te salgan tanto. Cuando tus piernas estén secas, deberás aplicar agua micelar o cualquier desinfectante que no contenga alcohol. También puedes utilizar un tónico sin alcohol, como les dije en los ingredientes. ¿Por qué sin alcohol? Porque el alcohol podría irritar muchísimo más nuestra piel y no queremos eso justo ahora que está sensible. Este paso vamos a realizarlo con un algodón sin restregar, sino también dando pequeños toques. Después de desinfectar, vamos a hidratar nuestras piernas con algún aceite. Yo les recomiendo el de ricino. Yo aquí me apliqué el de ricino o el de jojoba porque tienen la característica de que hidratan mucho, pero no tapan los poros. Y adivinen qué causa los vellos encarnados o las piernas de fresa. Que se tapen los poros y que el sebo que produce normalmente nuestra piel no pueda salir. Bueno, finalmente debemos cerrar los poros con agua fría una vez que la crema haya penetrado muy bien. La crema o el aceite. O si quieres, puedes cerrarlos con un hielo cubierto en un trapo para que no te queme la piel, ya que aún tienes la zona sensible. Sí, yo sé que son demasiados pasos, pero les juro que si los siguen, van a notar una gran diferencia. Cuando digo gran, es gran diferencia. Y si ustedes van a aplicar todo esto, hermosos, recuerden mandarme a mi Instagram videos o fotos de los resultados. Sí, mándenme sus piernas peludas el antes y el después. A mí no me importa. Aquí les mostré mis piernas peludas con la vergüenza del mundo. Bueno, recuerden más abajo en la descripción están todas las redes sociales del Team Mechas. Y recuerda pasarte por la tienda online con productos de Amazon para adquirir los productos más mencionados en los videos. Deja un like si aprendiste algo, comparte y activa la campanita para no perderte ningún video. Bueno, hermosos, nos vemos en la próxima. Un besito. Bye. ¡Suscríbete!